El área municipal responsable del cementerio ha comunicado las recomendaciones publicadas por la Junta de Andalucía para la visita al Campo Santo en estos días previos a la festividad de los santos, aunque la primera aclaración ha sido un desmentido sobre la necesidad de solicitar cita previa para hacerlo. Comunicar a la ciudadanía sobre el bulo que está recorriendo las calles de Coim sobre la cita previa para visitar las instalaciones del cementerio. Nos preguntan a los trabajadores del ayuntamiento, a los concejales, a los teléfonos de información del ayuntamiento sobre solicitar cita previa para visitar la instalación del cementerio y comunicarle a la ciudadanía que es rotundamente falso, que es mentira, que no hay que solicitar ninguna cita previa para visitar la instalación del cementerio. Las indicaciones para visitar el cementerio son hacerlo antes de los días 31 de octubre y 1 de noviembre, que sean grupos reducidos de un máximo de cuatro personas y con una duración de menos de 30 minutos. Entendemos del ayuntamiento que es complicado a lo mejor para ciertas familias que a lo mejor tienen tres, cuatro nichos, una tumba, un panteón, que 30 minutos es muy poco, pero lo que sí le recomendamos y le pedimos a la ciudadanía es cuando termine de realizar esas tareas de limpieza y mantenimiento, que por favor abandone las instalaciones del cementerio para evitar las aglomeraciones de la ciudadanía. Además, los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre habrá un control de aforo del cementerio, limitado a unos 150 o 200 personas, y se habilitará la entrada por la puerta principal y la salida por el patio 3, y siempre manteniendo la distancia de seguridad y usando mascarilla y desinfectante. Tampoco el cementerio de Coim, debido a la amplitud que tiene, no es de aglomeración de muchas personas, es un sitio espacioso, más o menos ya también con el hecho de hacer las tres alturas en el patio 2, en el patio 3, evita que haga grandes aglomeraciones, no es como otros cementerios que han tenido que poner un control más estricto porque a lo mejor son 7 o 8 alturas de nicho. También decirle a la ciudadanía que esos días, que por favor, eso, igual que anteriormente, vengan las familias, un número mínimo, máximo 4 personas, que es lo aconsejable, y la permanencia en el estado y en las instalaciones que sea el mínimo tiempo posible. En cuanto al horario de apertura del cementerio, a partir del viernes 23, será de 9 de la mañana a 8 de la tarde, de forma ininterrumpida. Para también, digamos, poner mayor tiempo para la limpieza, y sobre todo para esas familias que muchas veces nos demandan, que están ambas familias trabajando, y es muy complicado venir en horario de mañana. Al ampliar esas dos horas por la tarde, damos también más espacio para que también evita las aglomeraciones, que es otra de las recomendaciones que nos hace la Junta de Andalucía.